Tus mentiras me han herido y tus pecados me han dejado a un lado Se rompieron mis besos y cortaron tus labios Hoy me dices que el amor no importa, disparas tus balas con la misma forma Que gritas en la calle y me nombras mi madre Yo no soy tu enemigo, tu enemigo no soy Si dormiste conmigo, hablamos de amores y soñamos los dos Yo no soy tu enemigo, no te pido perdón Se murieron las rosas, se acabaron las cosas y hoy perdimos los dos Tu enemigo no soy Y así es el amor y así es la vida Mamacita Yo también recojo los pedazos de este amor que nos dimos a diario Pero es muy necesario olvidar y arrancar de una vez Yo no soy tu enemigo, tu enemigo no soy Si dormiste conmigo, la cama es testigo de lunas de amor Yo no soy tu enemigo, no te pido perdón Se murieron las rosas, se acabaron las cosas y hoy perdimos los dos Tu enemigo no soy Y a veces quedan las botellas vacías Y el tiempo muere sobre fotografías Espero curarme de ti algún día Yo no soy tu enemigo, tu enemigo no soy Si dormiste conmigo, la cama es testigo de lunas de amor Yo no soy tu enemigo, no te pido perdón Se murieron las rosas, se acabaron las cosas y hoy perdimos los dos Yo no soy tu enemigo, tu enemigo no soy Yo no soy tu enemigo, tu enemigo, tu enemigo no soy Tu enemigo no soy tu enemigo y yo